Hoy 14 de noviembre, día del nacimiento de Antonio Gades, pues mi pensamiento y mi homenaje enorme para todos, para la fundación, para su familia. Y simplemente decir que siempre lo tenemos un poquito aquí, yo en mi casa, todos los días le veo. Así que, felicidades Antonio. Un beso, un beso muy fuerte a todos. Gracias.